Les voy a pedir un fuerte aplauso, si son tan amables, damas y caballeros, de esta manera será inicio a esta construcción del Hotel Misión Express Puebla, Angelópolis. Me da mucho gusto, en especial, estar el día de hoy, reitero, mi amistad contigo incondicional de hace mucho tiempo. Aquí están los consejos empresariales representados. Con 100 habitaciones y próximamente, en forma directa, 100 indirectos y 25 durante la operación. Otro acceso a una zona arqueológica también. Este estado, somos la segunda entidad con más pueblos mágicos en el país y claro que hay una gran oportunidad en esas obras. Los recursos necesarios para iniciar las obras. Tiene una gran historia, cultura, tradiciones, es la mejor señal porque Hotel Misión es muy profesional y por supuesto hacen estudios de mercado, iniciando un proyecto más. Y Roberto Zapata nos daba cuenta de los empleos que se van a generar. Gracias. 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 Gracias.